Bien, ahora vamos a resolver el problema número 19 Y el problema 19 dice lo siguiente Dice, determinar la expresión del término general De una sucesión geométrica de razón 6 Tal que la suma de los primeros tres términos sea 5 Bueno, miren, aquí vamos a hacer uso de las opciones de respuesta De este problema 19 Para hacerlo un poquito más sencillo De entrada la respuesta correcta es el inciso D Pero para reducir un poquito el trabajo del video La idea es que usen cada inciso Los valores que tienen, ¿verdad? Y vayan haciendo la sustitución en la fórmula recursiva En algunos casos Y vayan sacando los resultados de las posiciones Y luego hagan la suma Para ver si la suma de los primeros tres términos es igual a 5 Que es lo que nos pide como condición ¿Vale? Voy a hacer el inciso A Bueno, el inciso A Nos dice que es A a la N más 2 Igual a 6 por A1 Nos da esta fórmula Y nos dice que el valor de A en la posición 1 es igual a 43 quintos Ahí está Entonces, me están dando ya la fórmula Y me están dando el valor de A en la primera posición Que es el que sustituiría en esta parte Por lo tanto, si me están dando A en la posición 1 Que es 43 quintos N Para este caso N vale 1 ¿Sale? Para tenerlo en cuenta Recuerden que N es la posición Y entonces aquí me están dando la posición 1 Por lo tanto, N vale 1 Y entonces la fórmula recursiva pues es A N más 2 Como N vale 1 sería A en la posición 3 A en la posición 3 Es igual a 6 Que multiplica a A1 Y A1 ya me lo da el problema Que es 43 quintos ¿Verdad? Ahí está Si hago la operación de un entero con una fracción Recuerden que el entero solo se multiplica por el numerador Entonces sería 6 por 43 Hacemos la multiplicación 6 por 3 es 18 Llevamos una 6 por 4 es 24 Y una es 25 Sería A en la posición 3 Es igual a 258 Quintos ¿De acuerdo? Porque recuerden que la multiplicación de entero por fracción El 5 pasa aquí ¿Vale? Bien, entonces son 258 quintos Fíjense bien Entonces, este Ya tengo A en la primera posición Y aquí tengo A en la posición 3 ¿De acuerdo? Tengo A en la posición 3 Entonces, de entrada Quiero que vean que Pues tengo una posición salteada A en la posición 1 es 43 quintos Y A en la posición 2 Digo, en la posición 2 no existe Y luego A en la posición 3 Que es la que acabamos de obtener Me da 258 quintos ¿Vale? Entonces, tenemos la posición 1 y la posición 3 Se supone que la suma De los 3 primeros términos Debe ser igual a 5 unidades ¿De acuerdo? Debe ser igual a 5 unidades Entonces, de entrada Pues con estas dos posiciones que ya tengo Podría hacer la suma para ver si en realidad Me va a dar este Las otras El valor de 5 Al sumarlos Bueno Vamos a calcular el siguiente valor Nada más para salir de dudas Entonces, ahora ya tenemos que Calculamos A en la posición 3 258 quintos Ahí está Bien La fórmula sigue siendo la misma La fórmula sigue siendo la misma Nada más que ahora vamos a utilizar El valor No de A1 Vamos a utilizar el valor de A3 ¿De acuerdo? Entonces Ahora vamos a utilizar el valor de A3 Que es igual a 258 quintos Y por lo tanto N ahora va a valer 3 ¿De acuerdo? La fórmula es exactamente la misma Y entonces ahora como N vale 3 3 más 2 es 5 Por lo tanto ahora sacaríamos A en la posición 5 Que es igual a 6 Por A1 A1 Pues en este caso ya lo tenemos A1 sigue siendo 43 quintos Entonces A en la posición 5 Es igual a 6 Entonces multiplico 6 por A1 Que sigue siendo lo mismo Que sería 43 quintos Y si se dan cuenta 6 por 43 quintos Ya lo habíamos hecho aquí arriba Es decir A en la posición 5 Me daría exactamente el mismo resultado 258 quintos ¿De acuerdo? Si yo lo coloco aquí No hay A en la posición 4 No existe Pero A en la posición 5 Pero A en la posición 5 Pues es exactamente el mismo 258 quintos Técnicamente tendría Las tres posiciones primeras De esta sucesión Se supone que la condición Es que la suma De las tres posiciones De las tres posiciones Esa es la condición Sea exactamente igual a 5 unidades Si yo sumo 43 quintos Quintos Más 258 quintos Más 258 quintos Si yo hago esa suma De tres fracciones Con el mismo denominador Recuerden que cuando es Una suma de fracciones Con el mismo denominador En el resultado El denominador Sigue siendo el mismo ¿Vale? Espero no olviden Sus lecciones de fracciones Si no es momento De empezar a trabajar La suma de estos tres numeradores Me da 559 Y el 5 pues se pasa ¿Verdad? 559 quintos Y si yo divido eso El resultado me da Aproximadamente 111.8 Por lo tanto La suma de estas tres fracciones En lo absoluto Me da 5 No puede ser el inciso A La respuesta correcta Y así podrían ir probando Con el inciso B Con el inciso C ¿Vale? La respuesta realmente correcta Es el inciso B Y es el que voy a trabajar A continuación ¿Vale? Entonces es el inciso D La respuesta correcta De este ejercicio Vamos a hacer una pequeña demostración Tengo el inciso D Ahí está El inciso D me dice Que la fórmula es A N más 1 Igual a 6 Elevado a la N Por A1 ¿Verdad? Y me da como valor De A1 5 43 a ¿Vale? Me da ese valor Bien Bien Entonces Observamos que Para este ejemplo Pues N vale 1 N vale 1 Y empezamos a trabajar aquí Como N vale 1 1 más 1 es 2 Por lo tanto voy a obtener El valor de A En la posición 2 6 elevado a la N Es decir 6 elevado a la primera potencia Que multiplica A A1 Que vale 5 Entre 43 Ahí está Elevando esto A la primera potencia 6 a la 1 Pues C6 Y 6 lo multiplico Por 5 Cuarenta y tresavos ¿De acuerdo? Eso me daría A en la posición 2 Que en este caso 6 por 5 son 30 Y el 43 Pues simplemente se pasa Porque recuerden Que en la multiplicación De entero por fracción Solamente se multiplica El entero por el Numerador El denominador Sigue siendo El mismo Entonces A en la posición 2 Es igual A 30 Cuarenta y tresavos ¿De acuerdo? Tengo A en la posición 1 Ahora tengo A en la posición 2 ¿Sale? Ahí está Muy bien Pues entonces Este Ya tenemos Esta Este Situación Ya tenemos Los primeros dos Valores de la sucesión Teníamos ya El valor de A1 Que nos da el problema Ahora obtenemos El valor de A2 Ya lo tenemos aquí Ahora nos falta El valor de A3 ¿De acuerdo? El valor de A3 Entonces Lo que vamos a hacer ahora es Para la siguiente posición Le vamos a dar A N Vamos a continuar De este lado Del lado derecho ¿Verdad? Ahora le vamos a dar A N El valor De 2 Porque hace rato Le dimos el valor de 1 Para obtener esta segunda posición Ahora le vamos a dar El valor de 2 Para obtener el valor De la tercera posición Porque 2 más 1 Sería 3 ¿De acuerdo? La fórmula es la misma 6 elevado a la N Pero ahora N vale 2 Entonces sería 6 al cuadrado Multiplicado Por A1 A1 sigue siendo el mismo 5 5 entre 43 Elego al cuadrado A en la posición 3 Es igual a 6 al cuadrado Son 36 Que multiplica a 5 Entre 43 Ahí está Haciendo la multiplicación Pues recuerden que multiplicaría Solamente 36 por 5 Que me da 180 180 Entre 43 Ya tengo el valor de A En la tercera posición Y son las únicas 3 posiciones Que necesito ¿Sale? Son las únicas 3 posiciones Que necesito Ahora lo que necesito hacer Ahora A continuación Es comprobar Que en efecto La suma de los 3 primeros términos Sea igual a 5 unidades Es decir Que la suma de A1 Más A2 Más A3 Sea exactamente igual A 5 unidades ¿Vale? Entonces Sustituyo los datos A1 vale 5 Entre 43 A2 vale 30 Entre 43 Y A3 vale 180 Entre 43 Como son 3 fracciones Con el mismo denominador Simplemente sumo los numeradores 180 más 30 Son 210 Y 210 más 5 Son 215 Entre 43 El denominador Sigue siendo El mismo Y si yo hago esa división De 215 Entre 43 Pues ¿Qué creen? Que el resultado de eso Es exactamente igual A 5 ¿De acuerdo? Es exactamente igual a 5 Por lo tanto La condición Se cumple Y por lo tanto ¿Verdad? Este inciso D Es la respuesta correcta Del ejercicio Número 19 Estas son las condiciones A N más 1 Igual a 6 Elevado a la N Por A1 Y el primer término Y el primer término De esa asociación Tiene que ser 5 43 Para que entonces Tengamos los 3 primeros términos Cuya suma Sea 5 ¿Verdad? 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 ¿Verdad?